Uno de los errores más cometidos es con el verbo haber, porque la gente se acostumbra a decir Aiga, esto es un error que ocurre en los niños pero debe ser corregido a tiempo para que cuando llegue adulto no vaya a decir nuevamente eso. Esto tiene que ver con el verbo haber y lo correcto es No vamos a decir ojalá que no haya clase, no, ojalá que no haya clase, pero bueno ojalá que sí haya clase para aprender esto